Gracias a la vida Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Me quedó a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Todo depende del lugar Todo depende del lugar Que tu te fuiste en ese pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo Ahí está Pa' que pienses mucho en mí No deja de pensar en mí No deja de pensar en mí No deja de pensar en mí Tú te recuerdas sigue aquí Como un aguacero Tú te recuerdas sobre mí El pelo fuego lento Quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí, es antídoto y veneno al fin Vete a dormir, ya no desnace tu soñar, vegas mojos en el colchón Estás muy cansado, tienes los ojos rojos, tienes sueños hasta tus diopos Vete a dormir, ya no pintas nada aquí y no te olvides de hacer pipi Vete a dormir, vete a dormir, que tus padres quieren vivir Creo que no me voy a ir, que estoy muy agustico viendo la tele aquí Tú te vas ahora mismo a apostar, que el cerebro se te va a secar Vete a dormir, ya no pintas nada aquí y no te olvides de hacer pipi Vete a dormir, vete a dormir, que tus padres quieren vivir Gu帆 a dormir, que tus padres quieren vivir, que tus padres quieren vivir ¡Las médicas no te olvides de hacer pipi